Es para estudios y medicamentos, ¿quién es? Es que yo... Así es mi gente, ya fuimos a dejar un camache, ¿no, Marcos? Sí, por allá, es un casado, escárgala. Estamos aquí en el escenario donde vamos a traficar Panamá. Saludos, carajo, oigos. Saludos de Chema. Mira, este... Espérame, déjame saber dónde está. Pues sí, señores y señores, estamos esperando los momentos justos que acomoden en el escenario. Ya están las cámaras listas para grabar a Tropical Panamá. Saludos para todos los de la Unión Americana, para Chavaguita, para Agob, para Bebe, para Funcian, para Pepín, para todos los de San Pancho. Para todos los de San Miguel, para todos los de la 1015 de allá de San... La neta, mi gente, es un honor tener aquí al administrador. Él es el que les manda. A ver, para los señales. A ver, cuando ya lo estoy, él es el que les manda. Bueno, yo tengo acción de las madres contestadas en los domingos. Que hay que descansar. ¡Va a volar el dron! ¡Vamos! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola, compañero! ¿A qué hora llegaste? Desde el martes, llegamos por acá a San Juan Nuevo, desde el martes ¡Mierda una publicación que hiciste! ¿Vas a regular a los muecas o no? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ok! ¿Es el audio de quién? ¡Esquivel de Europa! ¡Ah, Esquivel! ¡Vale, comparte uno! ¡Vale, saludo! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! Saludos a todos de California, al Chango, al Moto, al SIGA, al Mona, a mi compa Becheco. Saludos a todos. Es el carnal de CIFR ese. Aquí es el barrio San Miguel, es rico. ¿Qué les van a presentar en España? ¿Qué les van a presentar? ¡No sorpresa! Para el barrio esperarse. Siempre tenemos buenos. Algo bien. Algo bien. Nunca nos vamos. ¡Arre! Algo bien. 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 bien. Algo bien. Algo bien. Algo bien. Tan consolidated. Algo bien. Algo bien. también por aquí gracias a todo el pueblo vamos a esperar para tocarle a Tomás son 15 millones para amigo Santiago de San Juan muy conocido como Lupillo Rivera Lupillo Rivera claro que sí, muchas felicidades un abrazo un abrazo carnal saludando por ahí al amigo acoger al amigo Ben saludando a Tomás y a Rodríguez que viene desde desde el Estado de México compadre desde el Estado de México que nos visita así que pues vamos con pastelitas cumplaciendo cumplaciendo algo que dice así vengan a la cámara hijo, no me gusta como saben más o menos dice señor bandido perdido van a querer como saben dice vale por aquí están mandando un saludito ¿qué dice? hijo, como no vas a lavar Tomás te lo voy a echar en la cabeza vamos a ver si ya va a estar Panamá ya de qué lado ahora los esperamos esperamos que se la haya pasado de maravilla al igual que nosotros somos los amigos del sexto legado bien presentes por aquí de aquí de San Juan Nuevo San Juan Nuevo de Uruguay para Michoacán cerramos con eso te invita algo que es lo que yo de los años de la posición de mi amigo Pedrito Pedrito Velázio por ahí en Instagram y en un proceso de gran pasión que es lo que se hace es lo que se llama Ahora lo que voy a pedir a ti échale grito coñado vamos por la zona vamos a ver si ya está el tropical Panamá vamos a ver si ya como están los de la unión para aquí ahora se presenta Panamá un saludo aquí para el pueblo porque ahora se hizo la fiesta bien perrón y yo espero en Dios bien clima bien perrón y de aquí para adelante Dios nos preste vida seguir haciendo lo mismo claro que sí ahí estamos dale ahí estamos gracias pues aquí mi gente estamos viendo el comercio la gente se dejó caer la greña hoy este día aquí en San Juan Nuevo la verdad bastante bien felicidades a todos los comerciantes felicidades para todos acá es donde donde va a estar Panamá pues bien señores y señores estamos alistándonos para presenciar el grupazo desde Monterrey Nuevo León por allá donde anduvimos mi gente pues vamos a darle paso nos están invitando una botanita estamos aquí abajito del escenario vamos a pasar una botana con la unión Lázaro Cárdenas de aquí de San Juan son los comerciantes que venden los dulces tradicionales como es la cajeta las quebramuelas los oréganos que vamos a preguntarles a aquellos encargados aquí nos encontramos con el maestro Juan Banderas algo que nos quieras decir de lo de la unión mi amigo el Constantino alias el pájaro pues mira de la unión es un grupo de comerciantes son de la unión Lázaro Cárdenas se juntan cada año para hacer la festividad nada más que del año pasado se organizaron para traer un grupo que fue de Nacimiento 74 y hoy Tropical Panamá que es de los que gustan aquí en el pueblo se hizo con el fin de que pues ellas lo disfruten para ellas tú sabes que la fiesta es para todos está libre para todos pero como son desde muchachitas las que ya son este como miembras hasta gente ya adulta entonces por eso se decidió poner las vallas porque hay niños hay gente ya muy grande y para que no vayan a ocasionar es un accidente entonces esta unión no estoy seguro son 25 personas que la conforman se cooperaron para pagar todo esto esto sale de ellas lo cooperan por ellas y pues quien se integra quien se quiere integrar bienvenido también pues misma gente después es lo que te puedo comentar de lo que hacen ellas aquí en este lado pues aquí en la mano derecha tenemos este el pasaje que es mi libro de Michoacán dentro del pasaje se encuentran sus puestos ojalá la gente que lo esté viendo y vea que aquí tenemos dulce regional las camisas como esta que traemos por aquí también son de aquí mismo también ahí se encuentran aquí se están comprando precisamente las portamos porque son bordadas ya a máquina pero tipo punto de cruz porque salen un poquito más económicas para que toda la gente las pueda comprar una camisa de estas bordadas si salen carillas entonces aquí lo podemos conseguir hasta en 400 pesos ya entonces es algo un poquito más económico pero dándole el toque pues más regional que nos visiten por aquí a San Juan pues ya escucharon la invitación los 365 días del año están abiertos los puestos aquí los días festivos al contrario lejos de cerrar es cuando más abrimos vamos a esperar que empiece Panamá pues aquí nos encontramos ir a Bebé ir a Poncián aquí nos encontramos a quién aquí a Chalo a compa Chalo pues no sé después de que se casó no sé no te quisiste ir a allá no pues no hay que esperarnos pues al Corpus y a que toquera Panamá pues a ver a Panamá pues como no y hay un saludo para allá para mi tío Bebé mi tío Pancho mi tío Poncián mi tío Chirimoyas y mi jefe Mona y para mi carnal Juan Carlos también que se dediquen allá en Paso Robles ahora pues camarita pues ahí estamos y pues bienvenidos vamos para toda su familia que estamos aquí con Panamá gustando todo gracias a los que nos dieron este platillo mira ha sido más atendido y que te vas a comer gordito arriba la unión Lázaro Cárdenas arriba la unión Lázaro Cárdenas arriba la madre de todas las uniones ay con la chica que bueno que bueno ya son locos ya como están bien bien contentas dispuestas a todo lo que venga a toparle a toparle a toparle lo que caiga a lo que caiga ese es todo oye pues las vemos muy felices las vemos muy contentas que bueno que bueno que sigan este bueno el año pasado estuvo Renacimiento 74 ahora Panamá pero años anteriores ustedes siempre han sido de ambiente la hemos visto con Alfred que han puesto su y nosotros solas nada más somos 28 personas porque hay mucha gente que dice que el presidente nos da y no nos ayuda a nosotros solas y saludos se va a ver saludos a todos los del estado de México de Estados Unidos a Utah a todos los que viven aquí en el pueblo saludos que quisieran estar aquí saludos y que se diviertan también por allá oye las vemos muy guapas todas y más guapas porque traen las gorras de Tropical Panamá ¿quién es gente? ¿cómo la tienen? es que quisiera mandar un saludo para mi hijo Tiro es Miguel González que ahí la dice un saludo para él y para toda su familia de parte y de su mamá ah ok ahí está ah pues sí es cierto a que nos vea a los que estamos tomando ¿eh? ¿qué estás tomando? ¿qué tiene adentro? ¿eh? ¿qué tiene adentro? ¿tequila? cerveza cerveza ok al estado de Utah a Huracán a Gerardo Cruz Hernández que se diviertan si nos está viendo y a todos los michoacanos que están por allá yo también quiero mandar un saludo para mi hermano Luis que le dice en el UNAR y este si nos ve que nos dé chiporras que nos apoye ajá que guapa se ve con la gorra gracias guapas todas todas guapas ah ok otro saludo un saludo para mi hermano Luis y para mi hermano Raúl Mora mucho gusto pues ahí está mi gente esta es la alegría que se ve aquí con la unión Lázaro Cárdenas que siempre han sido de ambiente y están todas reunidas todas guapas se destacan un día todas saludo le quiero mandar un saludo a mi tío Gerardo Cruz Hernández que está en Huracán estado de Utah y arriba la unión Lázaro Cárdenas la número uno mamá de todas las uniones ajá 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 bueno pues vamos a disfrutar un platito una botanita y otra seguimos con el video gracias vamos a el mensaje que me mandó el saludo saludo que para la unión de Lázaro Cárdenas que ellas son las ocuparon este hemos 28 personas mamá ok a Panamá lo ve bien con Chavana que andaba todo Artero ahí en el el show un saludo y vamos yo contesto yo contesto normalmente los domingos y me dice me manda me dice me manda me dice me manda me dice me manda le marco 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 La chica de su nieve La chica de su nieve La chica de su nieve ¿Se la saben? ¡No, pero! ¡Desayúdate que te hagan la dita! ¡Eso! 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 La chica de su nieve La chica de su nieve ¡No la más! La chica de su nieve 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que me han desposeído que me han despido 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 y gozando la cumbia. y gozando la cumbia. y gozando la cumbia. DJ Foro, el vlog. Suscríbete.